PILAS Aquí te aparecerá resaltado en verde los datos del cupo asignado. Es importante que consideres que si rechazas el cupo, ya no podrás postular en este periodo, ya que estás impidiendo que otro aspirante acceda al cupo que decidiste rechazar. Si estás seguro de tu elección, da clic en aceptar. Luego, revisa las fechas de matrícula en la institución en la que obtuviste el cupo para realizar los trámites correspondientes. Al aceptar un cupo, asumes la responsabilidad de utilizarlo. Si no lo haces, no podrás participar en el proceso de admisión del segundo semestre de 2019. No olvides imprimir tu comprobante de aceptación como respaldo. Una vez concluida la primera asignación de cupos, el sistema liberará a aquellos que no fueron adjudicados y los distribuirá en la segunda asignación. Si no lograste obtener un cupo en la primera aceptación, debes estar pendiente a la siguiente, porque elegir bien es tu responsabilidad. El Gobierno de Todos